Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Les hablamos ahora de una aventura con contenido solidario. Nos situamos en Marruecos, en el Atlas Marroquí. Les hablamos de Uniray. Damos la bienvenida a las buenas noches a Dani Gómez. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros está Álvaro Domínguez. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Adrián García. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Bienvenido. Y con nosotros también José Manuel García. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, nos vemos vestidos de una forma muy especial. Adrián, cuéntanos. ¿Qué es esto de Uniray? ¿Qué se pretende? Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudaros? Bueno, esto es un ride solidario. Enfocado sobre todo a estudiantes que tengan un carácter emprendedor. Y también unas ganas de ayudar en zonas desfavorecidas de África. Sobre todo en el Sáhara Marroquí, que es donde más necesidad hay. Y va enfocado a que, sin ser nadie, en tu tranquilidad diaria de ir a clase, de trabajar, lo que estés haciendo, pues te involucres en buscar un coche antiguo de más de 20 años, con un motor muy justito en potencia, menos de 1.003 de cilindrada, y te juntes con un compañero que tenga las mismas ideas que tú, te lias la manta a la cabeza, empiezas a buscar patrocinadores, material, y hagas eventos para poder bajar a Marruecos y hacer llegar esta ayuda a los niños del Sáhara. Y por el camino te llevas grandes amistades, te llevas un proyecto de emprendedor bastante importante y la experiencia que nos olvidó. Claro. Adrián sabe bien de qué habla, porque el año pasado participó y además su equipo ganó, ¿verdad Adrián? Sí, bueno, tuvimos suerte, no destacamos en ningún punto, pero más o menos hicimos las cosas de forma correcta y en el computo general, pues al final no estábamos atentos a la clasificación, pero el día de la entrega de reconocimientos, porque tampoco son premios, son reconocimientos, pues nos dijeron que habíamos ganado, nos llevamos la alegría y el orgullo de saber que habíamos hecho las cosas bien. Dani, ¿y tú? ¿Por qué te embarcas personalmente en esta iniciativa? ¿Sois gente emprendedora, estudiantes, que queréis algo más que desarrollar una vida tranquila aquí en nuestro entorno, o en vuestras ciudades? Pues ganas de vivir una experiencia nueva, disfrutar un poco la vida, no sé. Hacer algo diferente y ayudar a los demás, entiendo, ¿no? Sí. Es uno de los motivos fundamentales, porque sabemos que son miles las personas que verdaderamente lo necesitan en Marruecos y en el Sahara. Y en vuestro caso, ¿cuál es el motivo que os lleva a embarcaros en esta iniciativa, no exenta de algunos peligros? Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Y de complicaciones y de obstáculos. Cuéntanos, Eduardo. Lo primero por solidaridad, porque ya hemos hecho otros voluntariados, en el caso de Chema y yo, hemos hecho otros voluntariados, y luego pues por una experiencia nueva, emprendimiento, yo también me embarco en otros proyectos, pues quería probar otro nuevo también y aprender. Y en su caso, pues, ¿qué te diga ella? Sí, ¿eh, Chema? Sí, nosotros lo hacemos, pues, un poco por el tema solidario. Nosotros lo que nos ha llamado de este rey, pues, es que, o sea, aparte de la experiencia, es principalmente el tema de Jolín, poder ayudar a las personas y demás. Es lo que ha hecho que nosotros estemos aquí, claro. Claro. Bueno, contarnos un poco, ¿cómo es la aventura en sí, físicamente, no? Sabemos, como decía, que hay dificultades, desde luego, y este año se complica más todavía, Adrián. Sí, el año pasado ya fue complicado. De hecho, hicimos una etapa, era una abreviatura, ¿no?, de una etapa que realizó el Dakar cuando pasaba por Marruecos. Y, bueno, de hecho, acabamos casi neutralizados la mitad de la caravana porque no llegábamos. Teníamos que pasar un río de arena de casi un kilómetro y no llegábamos. Y este año, pues, han querido darle una vuelta de tuerca más todavía. Pero, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Allí lo sufres, lo disfrutas, llegas la ayuda solidaria, pero una vez que vas allí, yo ya lo veo como un premio, ¿no? Llegar allí, no siendo nadie, porque no te conoce nadie, si tienes contactos, muy bien, pero si no, es un camino muy largo, muy duro, y cuando llegas allí, ya es a disfrutar, ¿no? Y este año, pues, ya desde el primer día vamos a coger altura, nieve, y ya después hay dos etapas que yo creo que ahí van a marcar la diferencia, ¿no? Una etapa nocturna, y si ya es difícil no tener ningún percance en Marruecos de día, pues a la noche va a haber que navegar muy bien. Más todavía, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales se necesitan? ¿Qué queréis llevar? ¿Qué queréis, con qué queréis apoyar a las familias que viven en el Sahara marroquí? Hombre, nosotros llevamos materiales, pues, o sea, llevamos desde ropa, llevamos zapatos de niños, llevamos también cuadernitos, temas para el colegio, y luego también, pues, llevamos cosas que nos han dejado de parafarmacia, como unas tarjetitas que nos ha dejado Acunsa, la clínica, o sea, la aseguradora de la clínica, que son unas tarjetitas que te puedes poner en la frente y ves si tienes fiebre o no, porque medicamentos no los dejaban llevar, porque tiene que tener una prescripción y demás, en árabe, y no podíamos llevarlo. Claro, ¿y qué esperáis, Álvaro, de las personas que os van a acoger y recibir allí en Marruecos? ¿Qué esperáis? ¿Con qué intención vais? Pues, con intención abierta totalmente, o sea, de conocer un poco más esa cultura y sobre todo en aldeas que vamos a visitar, que no es como ir a un viaje turístico a lo mejor, y no sé, ayudarles sobre todo con los niños, sobre todo que nosotros tenemos experiencia, pues hablar allí con los niños, pasártelo bien, verles esa cara de ilusión cuando le entregas el material, esos momentos, pues, se te quedan ahí, eso no los pagas con dinero, desde luego. ¿Qué reconocimiento internacional tiene esta prueba, Dani? Adrián, tiene un reconocimiento importante, ¿no? Sí, bueno. Cada vez más, cada año más, cada edición más. Bueno, es una prueba que tiene mucha fama en Cataluña, porque la organización es, bueno, la sede está en Andorra, pero es catalana, entonces, pues, la gran parte, los grandes participantes son todos de Cataluña, pero bueno, cada vez hay, pues, este año bajan 25 equipos de Portugal, hay unos 25, cada día son más, se suman exponencialmente, ¿no? En Francia también baja algún equipo, algún participante de algún equipo es francés, Andorra nos hay varios, y luego por España cada vez hay más equipos, ¿no? El año pasado en Navarra solo había uno, y este año a buen puerto llegamos dos, pero éramos cuatro, y en Bilbao el año pasado no había ninguno, ahora de la comunidad vasca hay como seis o siete equipos, bueno, va creciendo, y cada vez, pues, somos más, ¿no? El año pasado éramos 70 equipos, el anterior eran 34, y este año esperaban hasta 140. Conduciréis muy bien, ¿no? Estaréis haciendo muchas prácticas, Dani, ¿o no? Bueno, no, estamos un poco acostumbrados a conducir en la montaña, al menos yo de vivir en Andorra. Sí. Espero que sea lo mismo, sé que es un poco diferente la arena, pero a ver si vamos bien o no. ¿Y vosotros? Nosotros tenemos la experiencia de conducir normal, y nada, si nosotros en verdad casi llegamos a intentar acabarlo, prácticamente, de la mejor manera posible. Claro que sí. Bueno, ahí vemos, trazado de esta Uniright, con mucha ayuda, vemos muchas pegatinas en vuestras chaquetas, hay muchas personas involucradas. ¿Qué queréis pedir, Álvaro, a aquellas personas que nos están viendo, y que quizás no pueden hacer esta aventura, pero sí quieren apoyaros? ¿Qué pedís? Pues, simplemente una contribución pequeña, ya sea en forma de material o en forma de dinero, pues que apoyen esta organización de Uniright, para poder volver a hacerlo más veces, promoverlo, que sean más equipos y más gente la que esté cada vez involucrada en este evento, en este viaje, y podamos ayudar y contribuir más a Marrocos, a ayudarles. Bueno, salís de viaje con un vehículo muy normalito, bastante antiguo, ¿verdad, Adrián? El día 23 de febrero. El 23 de febrero dormimos en Algeciras, y a las 7 de la mañana del sábado, el 23 es viernes, a las 7 de la mañana del sábado, ya cogemos el ferry para Tanger, y ahí ya se acabaron las contemplaciones, ya según bajamos en Tanger tenemos 300 kilómetros, ese es el único enlace que hay en toda la Uniright, dormimos en Méndez la primera noche, pasando verificaciones, los primeros briefings, y a partir de ahí ya es todo arena, tierra, nieve, y mucha suerte, ¿no? Pues muchísima suerte, es lo que os deseamos, aquí en Navarro Televisión vamos a estar también muy pendientes de vosotros, de cómo os va ese reto solidario, que seguramente nunca vais a olvidar, el hecho de haber participado en este Uniright en Marruecos. Gracias a todos Álvaro, Chema, José Manuel, Dani, Adrián, José Manuel, o Chema, ¿verdad? Gracias a todos por estar aquí, enhorabuena por esta iniciativa tan interesante, y nada, es que os salga muy bien a todos, ¿de acuerdo? Gracias, de verdad. Nosotros seguimos adelante, y hablamos de un aniversario, el tercero que cumple el Museo Universidad de Navarra, allí ha estado nuestra compañera Ollane Garzarón. El Museo Universidad de Navarra cumple tres años, y lo hace realizando un balance muy positivo de su actividad, durante este tiempo han pasado por aquí más de 282.000 espectadores para disfrutar de sus exposiciones, sus eventos y sus espectáculos de música y danza. Durante estos tres años, el Museo ha incrementado de forma paulatina el número de visitantes y desde junio de 2017, forma parte de los museos y colecciones permanentes de Navarra. Los tres pilares que sustentan la misión del Museo son la difusión, la investigación y la docencia, con el convencimiento del carácter interdisciplinar de las artes. Es momento de hacer balance del camino recorrido y de mirar hacia adelante. El Museo, de cara a esta nueva temporada, incrementa las actividades que ofrecerá al público. Las tres exposiciones que vamos a inaugurar, el día 21 de marzo, es Bleda y Rosa, geografía del tiempo, que es una exposición que producimos con Bombas Gens de Valencia y con el CEGAC de Santiago de Compostela, y que se centra en la trayectoria de estos artistas que ya trabajaron para el Museo a principios de los 2000 en la serie Tender Puentes, que nos hicieron una serie concreta sobre una ciudad, sobre Granada y sobre la Alhambra. Seguimos el 18 de abril con Elena Asins, que en realidad es una artista que ya sabéis que aunque madrileña murió en Navarra. Y la tercera de las exposiciones va a ser 26 Gasolineras Abandonadas de Iñaki y Bergera. Además, habrá una cuarta exposición destinada a mostrar la obra fotográfica de Ortiz Echagüe, un espacio en el que se han expuesto nuevas imágenes que no se habían mostrado antes. Además de las exposiciones, los espectáculos también ocupan gran parte de su actividad, con una propuesta amplia y muy variada. Hay una variedad muy grande de propuestas respecto al año pasado. Tenemos música de cámara con cuerda, música de cámara con cuerda y viento. Hay también ópera de cámara, que es algo que no hacemos con mucha frecuencia y que es una novedad en el programa. Hay estrenos absolutos, os he mencionado solamente el de Silencio, de Seth Hermans y Falk Huebner, pero hay también otras tres obras que son estrenos absolutos que se van a producir en el programa. Una es de Diego Tedesco, que estrenará con la dirección de José Ramón Encinar, y otras dos son de David del Puerto y de Alfredo Aracil, que se estrenarán bajo la dirección de Dimitri y Los. O sea, que yo señalaría esas cosas, la variedad, los estrenos absolutos, la ópera de cámara y el relacionarnos con instituciones como el Teatro de la Zarzuela o la Fundación Juan Mar, que en este caso también pienso que es un valor añadido. Son algunas de las propuestas que llegarán esta temporada al Museo Universidad de Navarra, que ya se ha convertido en un referente en el mundo del arte y la cultura. Enhorabuena a ese tercer aniversario del Museo Universidad de Navarra y enhorabuena ya por todo lo hecho, por supuesto, por Amaya Romero, en este caso nuestra cantante pamplonesa en Operación Triunfo. Hoy se celebra esa final del citado programa de televisión y mañana aquí en La Muga analizaremos, por supuesto, todo lo que dé de sí esta gala que nos mantiene muy, muy expectantes. Enhorabuena ya, se gane o no, por supuesto, a Amaya Romero. Y enhorabuena también, y en este caso hablamos de la ceremonia de los premios Goya, a Miquel Serrano, Goya la mejor dirección artística por la película Andía. Precisamente mañana en el programa tendremos la oportunidad de escuchar a Miquel Serrano, de verle con su Goya en las manos y de comentar con él cómo ha vivido ese gran éxito del film en torno a la historia de un gigante vasco. Bueno, estamos ya en el punto final de nuestro programa. Como siempre, les agradecemos la atención que nos han prestado. Esperemos que lo hayan pasado bien, hayan disfrutado tanto del apartado político como del apartado más solidario y cultural. Volveremos mañana a partir de las nueve y media de la noche. Les decimos adiós, como suele ser habitual, con una frase que espero sea de su agrado. Gracias por su confianza. Hasta mañana. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.